Ay, 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 esta noche tenemos una gran invitada. Les trajimos a la leona dormida, pero ya se despertó. Fuerte el aplauso para recibir a Lupita D'Alessio. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas, y sacar mis sentimientos, y resentimientos todos. Bailar y cantar por hábito, y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir, si no es por vivir la vida, que grita dentro de mí, mi libertad. Chino, hoy voy a cambiar, salir de adentro de mí, y no ser solo corazón. Venga, dejar de parar fracasos, soltar los brazos, y libertad que oprime mi razón. Dolar libre, con todos mis efectos fuertes, para poder rescatar mis derechos. Y no cobrarle a la vida caminos de decisiones. ¡Raza! ¡La nata, la nata! ¡Ay, quiero cambiar! ¡Oh, pero! Y venirte a tiempo y sonar de al viento. ¡Oh, Marsh! Todas las cosas que yo soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, ¿eh? ¡Claro! Con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, ¿verdad, Manuelito? ¡Sabe como gaviota, pero felina como una leona tesoro! ¡Ay, la nata! ¡Porque soy mujer! Hoy voy a cambiar, enizar bien mis maletas, y sacar mis sentimientos, y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores y antaño, y angustias que hubo en mi mente. Para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, y dejar de ser niña, para ser mujer. ¡Hoy voy a cambiar! ¡Hoy voy a cambiar!